¿Cómo puedo ganar mucho dinero? Me preguntan todos los días en las redes sociales. Ahí te va. Es simplemente contestar este signo de interrogación y consiste en que tú como persona le resuelvas un problema a otras personas. El hack más importante de esto es si tú no sabes resolver estos problemas, para hacer dinero, hay que saber que hay otras personas que sí lo saben resolver. Busca a esta persona, haz sinergia, como dice en la camiseta, y entonces haces mucho dinero. ¿Quieres aprender más de esto? Sígueme.